En el segundo, se ha hablado de la pitón burmeza. Esta tonalidad es una fase llamada granito. Esa coloración es una modificación genética como lo platicamos con la iguana anaranjada. Este tipo de serpiente puede alcanzar 7 metros, pero en su hábitat natural, que es la India, Bangladesh, Sumatra. Ella tiene 4 metros y pesa 38 kilogramos. Ellas no mastican, tragan. Una liebre se la... fácilmente. Ahora imagínate que puede comer esta. Sigue siendo pitón burmeza. Pues esta ton bebé se come. Exacto. Ella tiene 5 metros, pesa 80 kilogramos, la otra tiene 2 metros. Alimentamos cada 15 días. ¿Así es o es albina esta? Albina. La coloración es un verde oscuro. La coloración natural. Recuerda, los animales necesitan también un poco de camuflaje para poder sobrevivir en su ambiente. Un color albino no sobrevive en el verde silvestre. ¿Y qué cree? Esa es una plaga para América. ¿La albina? La especie. ¿La especie por...? ¿Por qué? Porque el humano la está comprando como mascota, no tiene tiempo para cuidarlas, las arrojó a vida silvestre, encontró pareja y tienen como de 100 a 120 hijos. ¿Ok? En cada... Cópula. Cópula. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Pues este animal no tiene un depredador natural, no es de la región. Los animales depredadores tope no la conocen, no se atreven a depredar esta especie porque su biología no está. Pero ella necesita sobrevivir. ¿Qué está haciendo? Está depredando cocodrilos, aligatores, entre otros mamíferos grandes. Por eso se está volviendo un descontrol en los ecosistemas. Es importante, si compramos animales exóticos que no son de nuestra región, jamás liberarlos en nuestro hábitat. Es este... ¿Hay algún estado en particular donde se... Florida. Florida está alerta. Ah, ok. ¿Ya es crítico allá con ellos? Sí, demasiado. Ahorita ya es como... Necesitas trabajo, ve a Florida porque están combatiendo esa plaga. Ella es una bua constrictor. Las buas constrictor sí son de México. Esta especie puede alcanzar 4 metros de largo. Los machos son más grandes, las hembras más pequeñas. Ok. Ella en este momento nos está olfateando. Ok. ¿Por qué está olfateando? Porque ella no ve a color. Solamente es termorreceptora, está viendo nuestra temperatura. Somos manchas rojas. Ok. Pero no sabe qué somos. Sabe que somos un depredador que nunca le hemos hecho daño. Pero quiere saber específicamente qué tipo de depredador. Estamos soltando... ¿Tú para tu trabajo no usas perfume o sí puedes venir con...? Sí, puedo usar, pero no me gusta. Ah, o sea, pero no hay un limitante. No, no, no. Lo que está pasando es que ahorita nosotros estamos perdiendo células muertas. No las vemos de tan pequeñas que están. Ella saca su lengua, capta todas esas partículas en el aire. Tienen un receptor llamado de Jacobs en el paladar que le manda información mental y sabe qué tipo de depredador eres. Ok. Súper tranquila. ¿Quieres que te grabe un ratito? Ajá. ¿Cómo sientes su textura? Muy suave, pero no muy negra. Ok. ¿Y sientes que se está sujetando sobre de ti? Sí, en algunas partes de aquí. Ajá, exacto. Entonces es su función para cuando están reptando no caerse de los árboles. Ok. ¿Por qué crees que no se está moviendo tanto? Porque será algo extraño para ella. Ok. Recuerda, tú también eres un componente de calor. Entonces en este momento probablemente está absorbiendo un poco de tu temperatura para generar energía. Sí, energía. Muy bien. Sí. Si gusta hacerte un poquito hacia el sol, que le dé un poquito de sol en su piel. Y va a tener una tonalidad como fluorescente. Esto es lo que provoca, ¿ya viste? Ah, sí. Se ve precioso. Sí, colores. Exacto. Voy a pasar del otro lado para que el video lo tome mejor. Sí, sí se ve precioso. Colores. Ok. Eso es como el rayo de sol entrando a su escama y le brinda una protección. Por eso no necesitan protector solar ni nada de eso. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Son cuatro especies de boas en México y la que tienes en tu mano es una boa constrictor imperactor. Ok. Muy bien. Perfectísimo. ¿Dudas? No, ninguna, ninguna. Eso que ibas a hacer muchas preguntas. Sí, ¿verdad? Y ya me quedé mudo. Sí. Es que no da so...